Música Están hace prácticamente hace un año cuando yo estaba en Arabia Saudí trabajando en fútbol allí y bueno íbamos hablando de vez en cuando y bueno surgió la posibilidad yo estaba un poco ya cansado de estar en el golfo y me vine para acá y bueno ahí empezó todo, empezamos a trabajar con una primera concentración en Nueva Zelanda como bien dices me uno una amistad a él, esto también es importante a la hora del trato humano sobre todo en mi trabajo que muchas veces el oficio pues actúa un poco como psicólogo a la hora de enfocar diferentes problemas, diferentes partes de la temporada bueno en enero cuando llegamos allí a Nueva Zelanda la verdad es que nos costó un poco empezar a correr los ritmos de carrera pues salían pero con las sensaciones no acompañaban era algo normal ya que veníamos de un periodo de descanso largo bueno pues evidentemente lo que más ha cambiado quizás sea el peso está en el mismo peso que cuando corrían ITU o a lo mejor un pelín menos pero la fisionomía no es la misma, está mucho más consumido tiene un cuerpo que yo antes no se lo había visto a nivel de porcentajes de grasos que hemos visto diferentes cosas que sí que han mudado hemos ganado pues fuerza en bici con un trabajo de gimnasio específico pero lo que sí que ha cambiado es quizás la finura y el desgaste que tiene el deporte de larga distancia como es el Ironman en este caso bueno este año queríamos hacer algo diferente teníamos que, más que queríamos teníamos que hacerlo de por sí porque nos presentábamos ante un gran reto que era sobre todo para Javier el tema de la bici, los 180 kilómetros en bici quizás es lo que más marca el Ironman y a partir de ahí pues en base de eso pues creamos una estructura de trabajo diferente a lo que se hacía en combinación con Carlos que me dejó bastante meterme y bueno pues el gimnasio empezamos en pretemporada pues con cosas que él no hacía ejercicios básicos de gimnasia, de crossfit, un montón de cosas variadas desde trabajo en la playa, después a medida que ha ido surgiendo la temporada introducimos pues citas de yoga, después de cada sesión de gimnasio y bueno hasta que la última parte de la temporada pues lo que más fuimos haciendo trabajo específico para la cabra, la bici de contrarreloj en la posición que tiene que ir ya que es ir ahí cuatro horas y media y tiene que ir lo más confortable posible sabíamos que él mismo lo sabía de hecho por eso estoy aquí ¿no? pero a medida que pasa la vida de un deportista los años pesan y cada vez es más difícil recuperar y bueno Javi consciente de ello pues tomó cartas en el asunto y específicamente pues cosas que hemos hecho diferentes pues estar un poquito más encima y quizás pues profesionalizar dentro del triatlón un poquito más lo que es el campo de la recuperación a la mínima molestia pues darle importancia, intentar ver la continuidad en los entrenos a día de hoy te podría mentir si este año ha parado dos o tres días de entrenar solo siempre surgen molestias, dolores y cosas pero lo más importante era tener continuidad ya que el objetivo prioritario de la temporada era el 13 de octubre y era muy muy alejado entonces teníamos si podíamos acumular un proceso largo de entreno era muy importante entonces pues hemos estado encima desde trabajo preventivo en gimnasio desde algún día llegamos a hacer dos sesiones de fisio cuando había trabajo doble de carrera aunque solo sea un simple stretching pues para tener el cuerpo como toca y bueno hemos intentado hacer lo que estaba en nuestras manos para que a día de hoy pues él esté en condiciones de disputar la carrera